Lo más difícil que tenemos en la misión es cómo hacemos que esos dos minutos, un minuto, tres minutos, diez minutos, alguien nos preste atención. Para encima que vayamos a decir, lo que nosotros queremos decirle es que le puede o no interesar al otro. Nada. El hacer contenidos es encontrar cómo hablar con la gente, cómo hablar con los consumidores, cómo hablar con los potenciales consumidores, cómo hacer que ellos nos escuchen y no tengamos la ilusión de que nos escuchen. Y este proyecto va a ser exitoso si logramos eso, si logramos acá en este país y hoy hacer que las comunicaciones, los formatos que encontremos sigan a la gente. Así que espero que cuando festecemos el primer aniversario del casamiento hagamos el inventario de las cosas que estuvieron bien y que ésta supere la que no estuvieron tan bien.